Un grupo de hackers bielorruso afirma haber penetrado en el sistema informático de la red ferroviaria bielorrusa y amenaza con paralizar los trenes que trasladan tropas rusas y artillería al país para un posible ataque a Ucrania. Los expertos en ciberseguridad llevan mucho tiempo advirtiendo de este tipo de ataques contra los estados. ¿Qué tan real es esta amenaza? ¿Y hasta qué punto es peligroso el ransomware para infraestructuras estatales como las redes ferroviarias, la electricidad o el agua? ¿Podría pasar lo sucedido en Bielorrusia en otro lugar? Los hackers aseguran haber entrado en el sistema informático de la red ferroviaria estatal y haber cifrado los datos almacenados. Ofrecen devolver las claves a cambio del cumplimiento de sus exigencias políticas. Un claro caso de chantaje. Y el precio es alto. El grupo de hackers opositores al gobierno bielorruso exige la liberación de presos políticos y quieren fuera del país al ejército ruso. Inicialmente, las tropas rusas se habían trasladado a Bielorrusia para realizar ejercicios militares conjuntos. Estos movimientos se suman a las tensiones existentes entre Rusia y Occidente por una inminente invasión rusa en Ucrania. Como ha ocurrido en Bielorrusia, la extorsión mediante ransomware puede afectar a infraestructuras de todo el mundo. ¿Pero cómo funciona? El ransomware es un tipo de software malicioso que se usa para extorsionar. El malware cifra la información almacenada en un dispositivo o red atacada y luego amenaza con la destrucción o publicación de dichos datos, a menos que se pague el rescate. Normalmente con criptomonedas. Y es más común de lo que se imaginan. Una encuesta realizada por la empresa de seguridad Sofos reveló el año pasado que el 37% de las organizaciones consultadas fueron atacadas con ransomware. Ya ha habido graves ataques a infraestructuras estatales. Según un informe del FBI, entre septiembre de 2020 y agosto de 2021, cuatro ataques de ransomware afectaron los sistemas de abastecimiento y tratamiento de agua de Estados Unidos. Los hackers interrumpieron el suministro de agua dulce para chantajear a las autoridades y recibir un pago por el rescate. En abril de 2021, el mayor oleoducto estadounidense, Colonial, fue hackeado y estuvo fuera de servicio durante seis días. El ataque provocó escasez de gasolina en toda la costa este del país. Hasta que Colonial cedió y pagó 4.4 millones de dólares en Bitcoin. En México ocurrió algo similar con la Lotería Nacional. Los hackers del ransomware Abaddon robaron información de la institución gubernamental. Tras el secuestro, los ciberdelincuentes hicieron públicos distintos documentos de la dependencia, como parte de la estrategia de extorsión. El caso de Bielorrusia es especial, porque por primera vez se realiza un ataque con ransomware, con fines políticos y no por dinero. Los expertos auguran que habrá más ataques de este tipo. Y las infraestructuras esenciales están en la mira. Lógicamente, se trata de mantener a las infraestructuras seguras, pero muchas de ellas, por ejemplo las redes eléctricas, se construyeron mucho antes de que alguien pensara si quiere en ciberseguridad. Estos sistemas suelen implantarse a posteriori, por lo que es complejo y propenso a errores. Christopher Gray, director del FBI, alerta sobre este tema y menciona que Estados Unidos tiene que aceptar la magnitud de este problema. ¿Qué opinan ustedes? ¿Veremos más ataques con ransomware por parte de hackers, activistas o incluso de mano de organizaciones terroristas? ¿Han tenido ustedes alguna experiencia o ataque de este tipo? Y así nos despedimos de este video. Yo soy Ricardo Orijalva. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!